Hola, ¿qué tal amigos de Tigo Sport Noticias? Estamos aquí en Campamento Refinero y estamos con el que va a ser el arquero titular en los primeros compromisos de Oriente Petrolero, Joel Bernal, que llegó esta temporada procedente de Royal Party. Joel, imagino que la responsabilidad de reemplazar tanto a Alejandro Torres como a Rubén Cordano, ¿no? Hola, gracias por la nota. Sí, es una gran responsabilidad. Y es momento de demostrarnos que los tres estamos preparados para estos partidos a la disposición del profe. Bueno, ¿qué te ha pedido el profe Benegas, el profe Luis Galarce, que estás entrenando con ellos? Y seguramente lo has hablado con Rubén Cordano y con Torres también esto, ¿no? Estoy acomodándome a la idea del profe, ¿no? Que es jugar más con los pies, con los compañeros, para tener un buen fútbol. Bueno, la responsabilidad es grande. ¿Cómo te sentís preparado para defender el Arco de Oriente? Me siento preparado para defender el Arco de Oriente. La responsabilidad es muy grande y siempre lo importante, ¿no? Es disfrutar el momento. Bueno, ¿qué se ha hablado con Rubén, con Alejandro? El apoyo, me imagino, entre los tres para que todos remen para el mismo lado con Oriente, ¿no? Obvio no, el apoyo siempre está de los compañeros porque todos estamos remando para el mismo lado con un objetivo y es empezar el torneo bien. ¿Cómo lo ves al equipo y si van a pelear cosas importantes en este año? Sí vamos a pelear cosas importantes, nos estamos preparando para eso, ¿no? Hay que ser protagonista siempre desde el principio. Bueno, también algo importante y no menor es que podés jugar como SU-23, ¿no? Sí, gracias a Dios tengo esa opción de jugar como SU-23 y llenar ese cupo. Bueno, muchas gracias Joel. Esas eran las palabras de Joel Bernal, arquero titular, que serán las primeras fechas en el conjunto refinerio. ¡Eagle Sports!